Algo bueno Debí haber hecho en otra vida para merecerte En tus ojos Encontré el camino hacia la felicidad Es tu cuerpo El camino a donde siempre quise terminar Y es que tu Entres todo sin pedirme condición Todo es perfecto cuando hacemos el amor Y tus caricias me producen adicción Eres tú Esa mujer con la que quiero despertar Cada mañana reflejarme en tu mirar No cabe duda que naciste para mí Y es moda siete, mi reina Y es que tú Me entregas todo sin pedirme condición Todo es perfecto cuando hacemos el amor Y tus caricias me producen adicción Eres tú Eres tú Esa mujer con la que quiero despertar Cada mañana reflejarme en tu mirar No cabe duda que naciste para mí 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 Gracias.